Bien, hoy asistimos a un hecho que es histórico y que es único, digamos, y es inédito. El Ministerio de Salud de la provincia está lanzando en los hospitales referentes de área, como en el caso nuestro, acá regional, del Hospital Vicente Agüero, la creación de lo que son denominadas oficinas de integración regional sanitaria, para que la gente comprenda, tienen como misión o como función esencial enlazar o articular las políticas del primer nivel de atención que corresponden a los municipios con los hospitales regionales y con los hospitales a nivel central. Recién fuera de cámara hacíamos un ejemplo de muchas personas que necesitan acceder a un turno programado en Córdoba o de alguna subespecialidad o de alguna especialidad crítica y a veces no hay a nivel regional y entonces lo que se pretende con esto es que la gente no tenga que andar deambulando de un lugar a otro, sino que se articulen esos turnos, esas consultas a través de esta oficina y una de las cuestiones fundamentales también es que se va a evaluar el desempeño de los municipios a nivel local, a nivel regional, en la respuesta a aquellos programas que bajan y que son financiados por la provincia para poder sostener y acompañar la estrategia sanitaria a nivel local y regional. Es decir, son oficinas que lo que buscan es acercar toda la oferta institucional del Ministerio de Salud y tenemos el privilegio de tener una acá en nuestra región que va a estar ubicada en el hospital y que va a permitir trabajar con los equipos de salud local para, como te decía, poder ofrecerle todo lo que el Ministerio tiene para ofrecer. ¿Cuándo comienza a funcionar? Esto empezó hoy, hoy fue el primer encuentro que se hizo en la vieja legislatura y que ya comenzó con la capacitación de un coordinador que tiene la oficina y de dos facilitadores conjuntamente con administrativos que van a cumplir esta función esencial de trabajar con los equipos locales. Bien, la puesta en funcionamiento para que la gente o directamente los municipios gestionen esto, ¿la gente o los municipios? Esto es muy importante lo que señala Carlos, en un principio está hecho y está fundamentado para trabajar con los centros de salud municipal de toda la región, de todo el área de influencia o nosotros decimos la zona geográfica que depende del hospital, es decir que todos los municipios a través de los equipos de salud juntamente con los facilitadores lo que se va a buscar es que se trasladen al hospital, es decir, no va a estar abierta directamente al público, para eso es una función esencial la del primer nivel de atención que le compete a los municipios. Bien, esto habla claras de la intención de trabajar con un sector sensible a la salud y que quedó demostrado en la pandemia. Sí, sin dudas, el Ministro Cardoso, todo el equipo en realidad viene trabajando y fortaleciendo esta estrategia a nivel territorial a vida cuenta de esta experiencia que se logró con la pandemia, sin duda la pandemia, como vos lo decías, ha sido muy sensible para todo el equipo de salud, se ha podido comprobar las fortalezas y las debilidades del sistema y esto tiende a reducir esas debilidades o esa inequidad y facilitar el acceso a, como te decía, a veces a turnos programados, a estudios que por ahí la gente, mientras más lejos está de los niveles centrales, más difícil es conseguirlo, por eso tiene esta función esencial las oficinas de integración regional.